CPR Media Studios cabrita mira que buena tu estas, mami ven echa pa´ca El de Rimo está pegajoso mi flow está contagioso baila no cierren los ojos tu cuerpo me tientas si no tienes dueño aqui está en mi tienda yo soy el dueño pack esta tienda baila muñacona que este Rimo no perdona te lo so Craw en la zona con tus pantalones de lona lo pones a temblan yo te voy a llevar un par de tragos te voy a imitar No te preocupes dinero, tengo pa' gastar, tengo pa' gastar No te preocupes dinero, tengo pa' gastar, tengo pa' gastar Brumbada amiguita, con su minifalda se van apretadita Mira que buena tú estás, mami ven echa pa' acá runway amiguita, con su minifalda Se van apretadita, mira que buenas tú estás Esto lo baila la blanca morena trigueña, desde pequeña la niña se empeña Para bailar a mi lado, así bien pegado, juntito y sudado, no me deje burlao El cuerpo tu sigue meneando, la gente bacana que siga bailando Yo tengo el poder pa' ponerte a mover, te quiero tener y tu cuerpo comer La fiesta que siga, la rumba no acaba, matemos la liga, metamos la cabra Dime un par de palabras, hagamos cositas macabras Desde Guatemala, que lo que en Dominicana, piden picante la mexicana Esto lo baila en la colombiana, venezolana, esto lo gozan to'a la peruana Le damos salsa a la cubana, latinoamérica me pide leña Y del dembow el caniza dueña, y del dembow el caniza dueña Y del dembow el caniza dueña, brum 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 Para la amiguita, con su minifalda se van apretadita Mira que buena tu estas, mami ven echa pa'ca Echa pa'ca, echa pa'ca, echa pa'ca, echa pa'ca Tumba de amiguita, con su minifalda se van apretadita Mira que buena tu estas, mami ven echa pa'ca Echa pa'ca, echa pa'ca, echa pa'ca, echa pa'ca Yeah, 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 en la pista D, 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 DJ Cleto, la marquesina digital Tú sabes que es lo que es, Guatemala y RD trabajando Nos quedamos en esta vuelta, alto voltaje music Coming soon, DJ Hacker, DJ Eric, DJ Corner No te asustes que te dejamos sin amiguitas Señorita, Corea Teto, rumba de amiguitas Rumi Records, Hansel Music, Elvis Music, Pantera Music Y no te asustes con esto, pero soy el internacional Cani el astuto, con lo nuevo Tú sabes que es lo que es, que nos quedamos en esta vuelta SobradoDeFlow.com C.P.R. MIGA STUDIO